Ese cambio venía por una exigencia. Se empezó a consumir un estilo más combinativo, más de tener el balón, más de posesión, más de defender con el balón. Y en eso, bueno, pues claro, todo el mundo tiene que ayudar. Y cuando antes los equipos que no utilizaban ese tipo de juego, no le exigían a su central y a su portero que fueran jugadores relativamente aseados en el trato con el balón. Hoy en día, cualquier equipo que se precie de tener el balón y de querer sacar los guantes de atrás, es lo primero que exige a su defensa. Hombre, como siempre, es que sean buenos defensores, pero también que sean buenos técnicamente y que sean capaces de empezar el juego de ataque desde atrás. Sobre todo, esa es la clave, convencer. Y que ellos estén tranquilos y que sepan que si se equivocan, tú vas a asumir el error. A partir de ahí, todo es mucho más fácil. Mira, cualquier jugador que juegue en primera división no puede ser malo. Podrá estar mejor o peor dotado, pero malo no puede ser malo. Si fuese malo, no estaría jugando en primera división. Entonces, partiendo de esa base, todos los defensores pueden jugar al fútbol. Porque la gente se cree que jugar al fútbol es pegar seis regates en el área, ni un sombrero. Yo en mi defensa no les digo que hagan regates en el área, ni caños, ni sombreros. No, no. Les pido que jueguen al fútbol, que tengan un buen control y un buen pase. Se acabó, ya está. Eso es jugar bien al fútbol, para un central y para un defensor. La gente es que se cree, oye, es que los defensores ahora quieren que su defensa regateen, los entrenadores. No, no, no. Jamás le he pedido a un defensor mío que haga un regate donde no tiene que hacerlo. Lo que trabajamos con ellos, sobre todo, es que tengan buenos controles, que es la acción más importante del juego, y buenos pases. Y que siempre estén habilitados y tengan esa confianza para la línea de pase y para poder jugar al fútbol. Se acabó. Simple. El problema es que algún jugador igual lo malinterpreta y ya cree que puede hacer cosas diferentes. No, no, no. Por eso es muy importante dejarle muy claro y convencerle al jugador de qué es lo que puede hacer y de qué es lo que el entrenador, en caso de error, va a asumir como suyo. Es decir, yo si te pido a un portero que hagas un pase a un central, porque es lo que yo te pido, y fallas, el error es mío. Ahora, si un portero hace un sombrero, perdona, ese fallo no es mío, ese fallo es tuyo, porque yo jamás te he dicho que haga un sombrero. Entonces, tienes que dejarle muy claro a cada jugador qué es lo que necesitas de él y qué es lo que tiene que hacer en el campo. momentos puntuales, los cuales no he hecho una mano, y se lo agradecí muchísimo porque nos lo hizo francamente bien. Bueno, lo único que por entonces exigía un poco eso era actitud de fue Lillo. Es verdad que el resto de los entrenadores querían practicidad, sobre todo atrás, porque era lo que se estilaba, ¿no? Era, es decir, no se permitía que los defensores se equivocaran con el balón, y Lillo fue uno de los primeros que empezó a exigir, ¿no? Y a pedir a sus defensores que tuvieran cierto aseo con el balón, que no siempre lo pegaran arriba, que intentaran salir jugando. No de una manera tan, digamos, tan fuerte como se pide ahora en algunos casos, pero sí que yo recuerde de los pocos que por aquella época empezaban a pedir a los defensores que jugaran al fútbol, era él. Y Camacho en la selección también. Camacho en la selección también fue uno de los primeros entrenadores que nos pedía que, bueno, que fuésemos capaces de echar una mano siempre al medio campo y que fuéramos capaces de empezar el juego, ¿no? Pero primando siempre nuestra capacidad defensiva. Bueno, si me lo hubieran pedido entonces estaríamos en, es que estábamos hace 20 años, hace 20 años no te pedían eso porque prácticamente nadie lo usaba. Es decir, normalmente cuando tú le pides algo a un jugador es porque lo vas a utilizar. Es decir, me explico, yo a lo mejor a un mediocampista que mide 1,60, no le voy a pedir que me gane todos los duelos aéreos, porque sé que no lo necesito para eso. Si lo tengo es porque tiene otra virtud. En aquel momento a los defensores lo que se le pedía era que marcasen bien, que fuesen defensores, que fuesen pegajosos, que fueran pesados y que intentaran por todos los medios tener capacidad para que los delanteros no marcaran gol. Y por eso se firmaban a los jugadores, por eso te ponían y por eso, y si no lo tenías eso, por eso te quitaban. Es decir, yo al final viví una época en la que se metería lo que al final me exigía la competición, ¿no? Si en aquel momento me hubieran exigido otra cosa, pues seguramente sería porque hubiéramos jugado otra cosa diferente. Ahora, ¿por qué se exigen cosas distintas? Bueno, porque el juego es diferente en algunos casos o en muchos casos, y entonces lo que hemos comentado antes, al jugador actual se le exigen otras cosas totalmente diferentes al jugador de hace 20 años. ¿Me hubiera gustado o no? Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado jugar en el balón, y al final a ningún jugador le gusta pegarle a la pelota para arriba si puede jugarla. Es decir, lo que yo nunca voy a hacer a un jugador es decirle, oye, tú cuando te caiga el balón, da igual, si estás solo o estás marcado, tú la pegas para arriba. Creo que eso sería coartar las capacidades de un defensor. Ahora, darle cierta herramienta y darle ciertos límites para que él asuma los riesgos y él decida en cada momento qué es lo mejor para el equipo, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Al final una idea de juego tiene unas connotaciones. Esas connotaciones conllevan una tipología de jugador, y esa tipología de jugador conlleva un entrenamiento para competir de esa manera. Es decir, no es que ahora por arte de magia los defensas sean más técnicos que antes, no, no, no. Se trabaja con ellos a edades más tempranas para que sean más técnicos porque se les necesita para un determinado trabajo. Entonces, al final los jugadores, vuelvo a repetir, si dentro de diez años desaparece el juego combinativo, desaparece, me explico, vuelve a predominar el juego directo, vuelve a predominar el juego de contragolpes, vuelve a predominar el no cometer errores en tu defensa y llevar el balón lo más lejos posible de tu arco lo antes posible, empezarán a aparecer otra vez defensores como los de hace 15 o 20 años. Donde hemos visto la mayor cambio y mayor modificación ha sido en Inglaterra. Es decir, en Inglaterra, ¿cuándo has visto tú hace diez, quince años a un central jugar con balón? O sea, las pegaban para arriba, pero para arriba, para arriba que las sacaban del estadio. Y ahora, con el nuevo fútbol, los nuevos entrenadores que han ido, las nuevas ideas de juego, se han tenido que ir adaptando a eso. De ahí que haya muchos centrales que sean, no sean ingleses, sean europeos, ¿no? Por la capacidad que tienen de adaptación más rápida de este tipo de juegos. Entonces, yo creo que donde se ha visto este cambio más llamativo ha sido en Inglaterra. En Inglaterra tienen muy metido en la mente, tenía muy metido en la mente el rugby, ¿no? Ganar yarda. Y en el fútbol era un poco igual. Ellos querían ganar metros, ganar metros. Todo lo que eso fuera estar cerca de la portilla de contraria era bueno. Y no le importaba cómo. ¿Cuál es la manera más rápida de ganar yarda? Pelotazo y a correr y apretarlo arriba. Esa es la manera más fácil y más rápida de ganar yarda, ¿no? Entonces, esa capacidad para poder ahora cambiar, y no solo cambiar la mentalidad del jugador, cambiar la mentalidad del público. Yo recuerdo las primeras veces que los defensores en Inglaterra jugaban un balón para atrás, la gente les pitaba. Porque no estaban acostumbrados a eso, a veces estaban acostumbrados a que el balón llegara al defensa y que el defensa lo mandara adelante. Entonces, claro, cuando veían un mediocampista, un defensor, jugaba con su portero, le silbaban. Y tenía que haber una modificación también en la mentalidad de la gente y la mentalidad de la afición, ¿no? Y lo han ido cambiando. Y ahora aprecian muchísimo ese juego combinativo, a pesar de que en Inglaterra siga habiendo muchos equipos que siguen haciendo ese juego directo famoso de toda su vida, ¿no? Porque la metodología de entrenamiento ha cambiado y se ha transformado de una manera brutal. Se ha transformado de una manera espectacular. En los últimos 10 años, 15 años, los métodos de entrenamiento, ya no solo físicos, sino tácticos, técnicos, han cambiado muchísimo. Esa es una razón y otra, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque las exigencias del juego son diferentes. Si las exigencias de la competición son diferentes, las exigencias del entrenamiento tienen que ser distintas. Al final, se compite como se entrena, ¿no? Y si tú quieres que un jugador compite de una manera, tienes que saber de qué manera tienes que entrenar para que cuando llegue el domingo ese jugador pueda competir de esa manera. Entonces, yo creo que esas son las dos razones que han hecho que la metodología de entrenamiento cambie tanto, ¿no? Una que, sin doblemente, pues que el paso del tiempo hace que todo se desarrolle, todo se transforme y, sobre todo, pues todo cada vez sea mejor y que la capacidad que tienen luego de exigir cosas diferentes los entrenadores también haga que se vea reflejado en ese cambio de entrenamiento. Nos hemos encerrado un poco en esa idea de, bueno, ¿qué centrales quiero? Quiero centrales que sean capaces de empezar el juego de atrás, ¿no? Y no hemos olvidado un poco de que al final los defensas tienen que ser defensas, ¿no? Es verdad que antes se le permitía a los defensas mucho más cosas que ahora, con lo cual tu tarea defensiva era más fácil. Es decir, a medida que tú al defensor le vas quitando recursos para poder defender, está claro que su tarea se dificulta, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Cada vez se permiten menos contactos, cada vez se penaliza más cierta jugada dentro del agua, del área. Entonces eso ha hecho que trabajadores defensores, pues, a cada vez más complicados, ¿no? Dicho esto, creo que el equilibrio, ¿no? Entre el saber defender bien y el tener esa capacidad para poder ayudar al equipo es lo que hace hoy en día de un defensor que se pueda considerar un buen defensor, ¿no? Sobre todo que sea un defensor capaz de pensar y de decidir rápido. Ahí es donde está la calidad. Es decir, aparte de sus condiciones físicas, que son las que tienen, es decir, si el central es rápido o no es rápido. Eso es difícil trabajarlo y difícil mejorarlo. Lo que siempre he dicho es que un gran defensor tiene que ser un gran jugador táctico. El mejor jugador táctico tienen que ser los defensores y tiene que tener esa capacidad de intuir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, está siempre bien colocado, está siempre en el sitio y esa capacidad es una capacidad cognitiva, ¿no? Del jugador más que física. Entonces, yo trabajamos mucho con los defensores, el aspecto táctico, el aspecto de saber en cada momento qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ayudar, si tengo que hacer una falta o no, si tengo que recular o si tengo que presionar. Es decir, eso es, al final, todos esos términos y todas esas definiciones es lo que hacen poder decir que un jugador defiende o no defiende bien, ¿no? Pero te puedo asegurar que son casi más aspectos tácticos y cognitivos que físicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo creo que hay mucha diferencia entre los defensores de antes y los de ahora. Yo antes disfrutaba haciendo mi trabajo, disfrutaba defendiendo, disfrutaba pegándome con el delantero, disfrutaba demostrando que era mejor que el delantero. Yo hoy en día eso lo he hecho en falta, por lo menos desde fuera, por lo menos desde fuera. Creo que la mentalidad del defensor ha cambiado por completo y por eso creo que ahora son peores defensores que lo eran antes. Tienen mejores capacidades, son más rápidos, son más fuertes, son más ágiles, porque la capacidad física, el entrenamiento física, la alimentación, la medicina, todo ha mejorado. Pero bajo mi punto de vista, ese cariño que tú le tenías a tu profesión de defender, simplemente defender, solo eso. Yo creo que eso hoy en día se ha perdido bastante. Yo tenía sobre todo, además fue compañero mío en la selección, yo cuando me enfrentaba a Ismael Urzai, yo disfrutaba. Yo era el tipo más feliz del mundo. Y yo hablando de Ismael Urzai, que era un tipo que me dieron unos veintitantos, que pesaba casi cien kilos y que era un animal, pero me encantaba, porque era noble, porque sabíamos a lo que íbamos, a pesar de ser compañeros en el campo, notábamos. Torta de todos los colores y eran peleas con orgullo, con honor, pero de las que recuerdo, bueno, de una manera, además con mucho cariño, muchísimo. Creo que sí tengo que destacar algunas, las que hacía con Ismael. De mis muchas virtudes como defensa, yo tenía esos dos, yo era muy rápido y tenía muy buen jugador aéreo, a pesar de no ser un jugador de 1-90, yo me quedé a 1-81. Sobre todo en una época en la que la mayoría de los delanteros eran enormes. Estoy hablando de Lugo Benet, estoy hablando de Urzai, estoy hablando de Iván Zamorano, que no era grande, pero tenía un juego aéreo espectacular. Estoy hablando de delanteros que casi todos, Romel Fernández, Dertizia, de aquella época, todos, casi todos los equipos tenían un delantero que medía el corte de 1-90 y que su fuerte era la capacidad. Sin embargo, a mí esa faceta del juego se me daba muy bien. Tenía muy buen timing de salto, no me importaba. Parecía que yo podía estar en desventaja con respecto a otros jugadores más grandes, pero al ser rápido, al tener ese salto tan potente, me las apañaba bastante bien. Y era una de las facetas a mí que más me gustaba. A mí lo que más me gustaba era competir en un balón aéreo con un delantero. Eran otras mentalidades de defender y, sobre todo, otra exigencia de los entrenadores. Yo recuerdo que a mí el entrenador único que me pedía, me decía, Paco, tú que el delantero contrario no marcaba. Ya no le pedía nada más. Todo lo que pudiera dar aparte de eso, bueno, siempre era un plus, pero al final yo sabía si iba a jugar o no iba a jugar en función de si marcaba bien al delantero contrario o no marcaba bien. Eso ha ido cambiándose de otra transformando y las exigencias de los entrenadores, al final lo que han hecho ha sido que los jugadores se tengan que transformar también y adaptarse a las nuevas exigencias del fútbol moderno. Para ese tipo de equipos, pues posiblemente se busquen centrales más rápido. Un equipo defiende más dentro de su área, pues a lo mejor necesita defensas también más grandes para poder defender los balones aéreos. Eso ya depende un poco de la idea de juego de cada equipo y de cada entrenador. Lo que sí está claro es que al final yo, como entrenador, voy a poner a un defensor o lo voy a quitar en función sobre todo de su trabajo defensivo, que es la prioridad. El resto, bueno, el resto es un añadido que si nos puede ayudar en la creación de juego, pues muchísimo mejor. Pero creo que la principal capacidad de un defensa tiene que seguir siendo el poder defender bien y el poder dejar que su par no marque. Al final los defensores decían, oye, es buen defensor. Si eres buen defensor, si tu delantero es el que marca, no marca gol. Bueno, pues eso es un poco la tarea defensiva, ¿no? Hombre, un defensor siempre se siente más cómodo en líneas replegadas. Siempre, porque tiene menos espacio para correr y porque es más difícil para el contrario poder escogerte. Yo al ser un jugador rápido, que era eminentemente rápido, tampoco me importaba mucho estar muy arriba, ¿no? Bueno, mi rapidez me permitía muchas veces recuperar esa zona, ¿no? Pero si tú le preguntas a un defensor, él como defensor te va a decir que está mucho más cómodo jugando a borde a área y dentro de área. ¿Por qué? Porque ahí los espacios son más reducidos y el tiempo para llegar a los sitios es mucho menor, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un defensor que va a jugar en medio campo con 50 metros en su culo, todos te ponen en medio en cada así como diciendo, ¿y esto cómo se come? Bueno, pues hay que darle argumento y hay que darle recursos al defensor para que no se sienta incómodo, ¿no? Para que sepa que vamos a jugar en ataque mucho tiempo ahí y que él también tenga esos recursos y esas herramientas para poder defender cualquier balón del contrario para que no nos haga daño. Cuando el balón está ya en zona ataque final, es decir, estamos hablando que estamos ya en el área prácticamente del equipo contrario, los defensores ahí no van a actuar nunca. ¿Entiendes? Ahí los defensores, tú lo has dicho muy bien, tienen que ser eminentemente defensores y tienen que estar muy atentos a las violencias defensivas. ¿Por qué? Porque el balón está ya tan adelantado que es imposible que salga para atrás y si saliese para atrás le daría tiempo a descargar y le daría tiempo a buscar una línea de pase. Ahí es donde los defensores muchas veces se equivocan, pero se equivocan porque no tienen esa atención, están mirando el juego. Nosotros hacemos mucho hincapié en los defensores que cuando estamos ya en zona de finalización, zona final, no pueden ser meros expectadores de ver si sus compañeros van a meter o no van a meter gol. A ellos eso no les interesa. Su trabajo sigue siendo estar cerca y estar bien colocado y bien posicionado con respecto al último delantero, que es el único que te puede hacer daño si hay una contra, si hay un pelotazo o si hay cualquier eventualidad que tienen ellos. Entonces, la idea un poco es esa, ¿no? Ellos jamás son espectadores del fútbol. Cuando están en zona de iniciación son participantes y cuando está el balón en zona de finalización se tienen que olvidar de lo que está pasando en ataque y tienen que prever lo que puede ocurrir, lo que te decía antes, intuir lo que puede ocurrir. Y el único balón y la única situación que le hace daño a un defensa cuando su equipo está atacando es él no está bien colocado y no está pendiente de su delantero. Como tú bien dices, cuando los laterales están en ataque y pierden el balón, muchas veces a esos laterales no le da tiempo a recular. Entonces es muy importante descender en campo contrario e intentar que el balón acabe allí, bien con falta o bien con recuperación. ¿Por qué? Porque los centrales en ese momento tienen mucho espacio para atrás. También el espacio para atrás no me preocupa tanto porque siempre tengo a mi portero, que la gente se olvida del portero, y lo hacemos jugar también muy adelantado para que cualquier balón en largo pueda jugar como ese libre no antiguo que se jugaba. Pero sí es verdad que a los laterales de los centrales sigue quedando mucho espacio, ¿no? Y si las vigilancias no son buenas, cualquier balón a las espaldas puede ser un problema porque en los balones laterales ya el portero tiene menos influencia a la hora de salir al tener más distancia, ¿no? Un pelotazo frontal, normalmente el balón va a botar y va a quedar muy cerca de la cercanía del portero. Sin embargo, un balón largo hacia uno de los costados ya crea una incertidumbre en el portero que no es capaz de salir tal vez. Hoy en día yo creo que ellos ya se han acostumbrado también un poco a esas situaciones, ¿no? De hecho, hay muchos centrales que juegan de laterales, hay muchos laterales que juegan de centrales. Bueno, yo creo que son modificaciones y transformaciones que se producen en el fútbol y que afectan a los jugadores y los jugadores se acaban acostumbrando. Al final, vuelvo a repetirte, cualquier defensor que tenga mucho espacio a su espalda o a sus lados es un riesgo, es un riesgo porque los delanteros son rápidos y si un delantero rápido es capaz de marcarse de la marca, pues prácticamente está en cara el portero. Bueno, ese es el riesgo muchas veces que se corre jugando así, cuando también es verdad que tiene otras muchas ventajas, ¿no? Pero siempre también estamos hablando de las ayudas constantes, de que siempre haya alguien con capacidad para crear un dos contra uno rápido defensivo y que no sea siempre un uno contra uno del delantero con un central. Esas situaciones normalmente no las solemos buscar, salvo que el de resultado no nos favorezca y bueno, ya tengamos que ir con todo arriba. Casi siempre en un balón largo siempre hay un medio centro defensivo que es capaz de hacer una ayuda, siempre hay un otro central que es capaz de hacer una ayuda. Es decir, hay también herramientas para que el defensor no esté constantemente jugándose un uno contra uno contra el delantero. Yo creo que todo va en función de decir, por ejemplo, el juego ahora es mucho más rápido que era antes a lo mejor, es menos agresivo que era antes, es más, para mí a lo mejor es más físico que hacer en jugadores tácticamente peores que antes y por eso los jugadores eran distintos, ¿no? Muchas veces cuando se comparan a dos jugadores de distintas épocas que es imposible. Dicen, ¿qué era mejor, Maradona o Messi? O ¿qué era mejor, Di Stefano o Messi? Es decir, esas comparaciones no tienen respuesta porque el formato donde jugaba uno y jugaba otro es totalmente diferente, totalmente diferente. Y esas diferencias hacen que no se puedan comparar. Es como comparar un plátano con una manzana. No, tienes que comparar los plátanos con plátanos y manzanas con manzanas. Es totalmente distinto. Entonces, todo tiene su dificultad. Cada etapa tiene su dificultad porque los jugadores estaban acostumbrados a esa etapa. Es decir, lo que nosotros hacíamos en nuestra etapa era tan difícil como lo que se le exige ahora a los centrales en su etapa. Aunque sean cosas diferentes, el esfuerzo y la dificultad es exactamente la misma. Porque antes estábamos preparados para hacer unas determinadas cosas y los de ahora están preparados para hacer otras determinadas cosas. Entonces, puedo repetir, esa diferencia de formato, esa diferencia de tiempos no hace que las cosas sean más difíciles menos difíciles en un sitio u otro. Salvo aquellas que son inherentes al reglamento. Me explico. Para mí, ser delantero ahora es mucho más fácil que ser delantero hace 25 años. Por eso le doy el valor que tiene Maradona. Porque Maradona ha recibido patadas desde el cuello hasta la cabeza. Y esas patadas hoy en día no existen. Porque el reglamento ya no las permite. Eso sí es dificultad. Porque eso es una dificultad añadida a una diferencia en la etapa de juego. Aparte, bueno, por supuesto, los campos y demás. Pero sobre todo eso. Es decir, hace 25 años un atacante tenía que ser un atacante. Hoy en día, yo creo que está bien también, ¿no? Se protege mucho a los atacantes por el juego vistoso, ¿no? Por el juego, por el espectáculo. Y antes no. Entonces, esa dificultad, que es una dificultad no achacable a los jugadores, sino inherente al reglamento, a los cambios de reglamento, sí que harían hacer una reflexión profunda de si un jugador ahora de esta época sería capaz de jugar hace 25 años. Lo que siento de claro es que un jugador de hace 25 años sí sería capaz de seguir jugando en esta época. Pero al revés, tengo mi seria duda.